Es importante la reducción de partidos por los jugadores, la cantidad de tiempo. De hecho, hemos tenido repercusión a nivel nacional, de CAP, donde nos felicitaron por haber logrado cambiar o llegar a este nuevo método de juego, porque es lo que ellos están pregonando, o sea que el jugador juegue menos y buscar mejor calidad en el juego. Entonces, los chicos más afectados están a favor. Después hay algunos que tienen que entrenar más, entonces por ahí se quejan, pero en realidad vamos por la excelencia en el juego, con tres referí, con menos partidos, con mejor entrenamiento y después de mitad de año para adelante vamos a seguir cuando se va a jugar dos veces por semana. En la mitad de año vamos a jugar un Super 4, que son los cuatro primeros de cada categoría que terminen la primera ronda. Ellos van a jugar un Super 4, que no tienen ningún atítulo de nada, es un torneo aparte. Y después, claro, el primero, la final, va a ser en cancha neutral, seguro. Es así como está planteado siempre en torneos. Así lo planteamos por una cuestión de que hay tres equipos en Bahía que tienen, hay fútbol y eso genera unos conflictos para llevar las hinchadas, entonces siempre se votó en cancha neutral. Están haciendo una importante grabación de dinero y obras en la sede. Y vamos a generar un espacio de trabajo acorde al tiempo que vivimos, con una ventilación, con iluminación, y donde yo creo que vamos a estar todos mucho más cómodos y podemos trabajar un poco más alegres, más contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!